Hola a todos y a todas aquí estoy un día más con todos vosotros y bueno hoy os traigo otro vídeo tutorial del maquillaje en este caso es un maquillaje para las chicas con ojos verdes ¿por qué? pues sencillamente porque estos son los colores que resaltan más un ojo verde yo los tengo verdosos pero ahora el contraste de la luz no se me ven pero realmente a la luz del sol pues se me ven más verdosos y se diferencian más aparte de que queda como un maquillaje bastante bonito para ese tipo de ojo y nada bueno pues que espero que os guste mucho lo que vais a ver a continuación y si os está gustando lo que es el resultado pues quedaros a ver el vídeo ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 que os haya gustado el vídeo, que os haya dado un buen resultado y para chicas que tengáis ojos verdes o verdosos, marrón verdoso, tirando masa verde, marrón verdoso, aunque sea tirando un poquito masa marrón o verdes infinidades de color verde, verde, os haya gustado, os sirva para alguna ocasión especial y nada, pues eso. Es que como podéis ver los colores que yo he utilizado son unos tonos anaranjados y simplemente he delineado lo que es la línea de agua y maquillado la parte de abajo del ojo con unos tonos verdes, ya está, es simplemente eso y es sencillo. Y me repito más que el agua, no, más que el ajo, no, no, pues eso, que espero que os haya gustado mucho, que si te ha gustado dale a like y no te olvides de suscribirte. Y nada, nos vemos la próxima semana o cuatro o cuatro o cuatro. El próximo puede ser, no lo sé, no lo garantizo nada, no lo garantizo. Si os acordáis del vídeo de maquillaje a ciegas, pues bueno, pues puede ser que me maquille ella o... ya veremos. Madre mía, qué miedo me da. Y queda también pendiente del vídeo de los cuadros que tengo detrás ahí mismo. Es no sé qué fe, pero está ahí. Así que nada, chao. Adiós. Adiós. Adiós.